Mi nombre es Fernando Herrera Rajón, venido de Morelia, Michoacán, es un estado, está en México. Esto, pues estamos acá recién llegados de Buenos Aires, llegamos ayer a Buenos Aires, hemos estado viajando por casi 48 horas, estamos un poquito cansados, pero muy emocionados de estar ya por fin acá en la universidad. Pues esperamos conocer de todo, conocer a nuestros compañeros ya, cómo es que trabajan aquí, la forma de trabajar de la universidad, cómo se envuelven socialmente y aprovechar lo máximo. Fernando, contame un poco qué estuvieron hablando con la decana que los recibió. Pues nos preguntó un poco sobre qué expectativas teníamos sobre el estudio acá en la universidad. Yo creo que el crecimiento personal, el crecimiento académico, pues es lo más importante para nosotros, para nosotros cuatro, yo creo, el estar en otro país, que es en sí una experiencia un poquito pesada, muy emocionante, y va a ser muy enriquecedora, entonces pues sí, tenemos altas expectativas. Ya nos comentaban que vamos a empezar desde fuera y de ahí en adelante, me interesa muchísimo también conocer de la cara que nos comentaban que vamos a ver a finales, y pues en cuanto al aspecto social, también conocer cómo es que se desenvolven aquí, el porqué de las formas de pensar, de actuar, entonces creo que va a ser muy enriquecedor y poderlo aplicar dentro de nuestro país.